Televisa no le llegó al precio a Atala Sarmiento y le cancelan contrato, foto tomada de web, luego de la inesperada salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, Televisa buscó a la conductora para ofrecerle el titular de un programa. El proyecto se canceló debido a que el sueldo que Atala pedía era realmente elevado. De acuerdo con debate, desde que terminó el contrato de Atala Sarmiento con Televisión Azteca, se rumoraba que la conductora participaría en Hoy o La Voz México, pero no fue así. Su gran oportunidad vendría en una producción de Carmen Armendariz, en la que estaría acompañada por Marta Figueroa, Juan José Origel y Aurora Valle. Y trasciende que no será posible verla, al menos por ahora, ya que el sueldo que la famosa conductora de televisión pedía era de 400.000 pesos al mes, según Información en la revista TV Notas, eso era lo que pretendía cobrar Atala Sarmiento por su trabajo, sin embargo, la cifra sobrepasaría los límites en la televisora de Sana con acento agudo en Gale.an.